Bien, un PLE o Personal Learning Environment es un enfoque del aprendizaje. Entonces, yo de un PLE haría una primera rama de presupuestos teóricos, ¿no? Es decir, definición, qué es, para qué es bueno, para qué no es bueno, por qué se habla de PLEs, qué virtualidades tiene, cuáles no, etc. Y otra rama que ahora desarrollaré sobre las partes o componentes, ¿no? Afectos teóricos, yo diría que un PLE es un enfoque del aprendizaje no es una aplicación, no es una plataforma, no es un nuevo tipo de software que te puedes bajar e instalar, un nuevo cliente para tu ordenador. No es un nuevo YouTube. Es un enfoque del aprendizaje, una manera de entender cómo se aprende. Y tampoco es un enfoque tan nuevo, porque es aprendizaje no formal o aprendizaje informal. Es un tipo de aprendizaje en el cual no hay exámenes, no hay un programa, tú te fijas tus propios objetivos como aprendiz, tú escoges tus maestros, tú escoges las herramientas y los contenidos que quieres trabajar y que quieres aprender. Es evidente que para que el enfoque del PLE sea positivo se necesita un aprendiz formado, no alguien que se deje guiar por lo primero que pasa por Internet. Si tú eres un profesional, un docente o un químico, cualquier profesional que tiene sus objetivos personales y profesionales claros, tú te despistas pero un poco solamente, no te despistas como un joven. Por lo tanto, fijas tus propios objetivos. Otra de las características de los PLEs es que los PLEs no hay evaluación, no hay títulos, no hay una estructura institucional formal alrededor de ellos. Es una manera de aprender realmente. No es ni siquiera una manera de enseñar, es una manera de aprender. Es la posibilidad que nos da la Internet de utilizar un conjunto de herramientas gratuitas, un conjunto de recursos y de fuentes de información y de hacer contactos con un conjunto de personas para aprender y desarrollarnos profesionalmente sobre lo nuestro. Un PLE, pues, por lo tanto, tiene tres partes. Herramientas. Herramientas que uno elige. Recursos o fuentes de información. Revistas, blogs, wikis, páginas web de instituciones, publicaciones científicas y no científicas. Es decir, toda aquella información que hay por la Internet que nos parezca interesante para nuestra formación. Y finalmente, lo que se llama Personal Learning Network, la red personal de aprendizaje, que son todo ese conjunto de personas con las que mantenemos contactos. Y con esas personas intercambiamos información de varias maneras. Una de ellas es a través de objetos digitales que construimos y compartimos. Así, por ejemplo, si yo escribo una entrada en el blog y tú lees mi entrada, nuestra comunicación no es directa a persona a persona, sino a través de un objeto que media, un objeto mediador de esa comunicación. Toda comunicación normalmente es mediada, efectivamente. Si es una presentación y la cuelgas en Slideshare y yo la veo y veo tus comentarios, yo aprendo de lo que tú has creado, de ese objeto mediador. Si este vídeo lo cuelgas en Internet y alguna gente lo ve, tendrá comunicación conmigo y contigo, contigo como autor, conmigo como el que sale aquí delante, sin tener contacto directo con nosotros. Es decir, a través de objetos. Objetos. La siguiente es la comunicación directa en personas. Hay sitios en los que hay espacios en realidad en los que podemos comunicarnos. Facebook, las redes sociales, Hi5, LikeItIn o Twitter, más recientemente y de una manera mucho más sorprendente, si se me permite, generan como una especie de ágoras o de foros o de espacios en los que podemos intercambiar información directamente. Ya no nos comunicamos a través de artefactos que construimos y nos dejamos o mandamos, sino que nos comunicamos directamente, utilizando el lenguaje escrito en muchas ocasiones. Esa comunicación directa preludia también otra, en la que compartimos enlaces, experiencias, actividades, cosas que hemos hecho. Esos serían quizá las tres partes fundamentales de un PLE. El conjunto de herramientas que utilizamos para comunicarnos con otras personas, el conjunto de recursos generados por otras personas a los que accedemos utilizando esas y otras herramientas y la red personal de personas con las que nos comunicamos, la red personal de aprendizaje, que son personas con las que nos comunicamos más o menos directamente. Sin embargo, un PLE no es simplemente acceder a información, leer lo que otro hace, recibir información. En un PLE se espera, especialmente en todos estos espacios en los que hay intercambio, que participes activamente. Es decir, no solo que seas un consumidor, sino también un productor de información. Y es posible que de un tema determinado en el que te estás formando, no sepas mucho y no puedas ayudar mucho. Pero sin duda, colateralmente surgirán o surgen otros temas donde sí que puedes ayudar. Para construirte un PLE y cuidarlo a lo largo del tiempo, tienes que tener buen karma y tienes que procurar ser generoso. Es decir, tienes que procurar dar tanto como tomas, o si no, la red, la gente se hartará de darte. Tienes que procurar construir a tu alrededor una serie de relaciones de confianza y de mutua relación que te permita pedir ayuda y que al mismo tiempo haga que tú desayuda cuando te la piden. Eso ocurre habitualmente en Twitter. En Twitter mucha gente en un momento determinado pregunta sobre algo que necesita información, etc. Y suele recibir una respuesta sobrepasada. Es absolutamente espectacular de gente que o conoce a alguien que sabe y te recomienda a alguien, o bien te recomienda directamente recursos que responden a tus necesidades. Esas serían un poco las partes de un PLE. Un PLE se cultiva a lo largo del tiempo. Vas agregando fuentes y quitando fuentes, utilizando unas herramientas u otras, incorporando herramientas nuevas. Vas compartiendo lo que haces en la red. Puedes agregar tu live streaming en herramientas tipo FrameFit para que la gente tenga un único sitio donde vea tus favoritos en Delicius, tus marcadores favoritos, tus películas favoritas, tus fotos favoritas de Flickr, las fotos que tú cuelgas. Es decir, un sitio donde puedes reunir todas esas miguitas de pan que vas dejando cuando vas por la red y quieres crearte un entorno con una identidad común. Los PLEs, digamos que son útiles para la gente que reside en la Internet. Y esta es una distinción reciente e interesante, que creo que va más allá de lo de inmigrantes y nativos. La distinción de Prensky y de nativos inmigrantes digitales tenía mucho sentido en el año 2001 cuando la formuló posiblemente, entre unos jóvenes que utilizaban mucho la Internet y unos mayores que no. Pero hoy en día el uso de la red se ha generalizado y esa distinción no tiene tanto sentido como tenía antes. Es más, cuando sirve de excusa para no actuar, para decir somos mayores, esto es una cosa de jóvenes, no voy a meterme en esto, jamás no miraré la red como ellos, me parece que es una distinción paralizante que deberíamos borrarla de nuestras cabezas. La distinción entre visitantes y residentes de David White califica la relación que tenemos con la Internet. Hay personas que son visitantes, cuando quieren algo van a la Internet, utilizan una herramienta, consiguen ese algo y dejan la red. De alguna manera no dejan huella de sí mismos, no tienen una identidad digital persistente, del mismo modo que tenemos una identidad en el mundo físico, normalmente reconocida a través de papeles y documentos. Pero en la red nuestra identidad es aquello que vamos diciendo de nosotros o dejando nuestro. Nuestras fotos, nuestros comentarios, nuestras páginas de blog, nuestros favoritos, todo lo que vamos dejando. Y los residentes, la otra categoría, son aquellos para los cuales la red, la web y estos sitios que acabo de nombrar son el sitio donde viven, el sitio en el cual desarrollan parte de su actividad diaria. Y para ellos tiene tanto sentido, tanto interés y obtienen tanto de las relaciones personales como de las relaciones virtuales. Que no son diferentes, sino que en muchas ocasiones esas relaciones online son las mismas personas con las que te relacionas personalmente. José, tú y yo hemos tenido ocasión esta tarde de pasar un rato muy agradable grabando estos vídeos aquí en Baracaldo y lo que pasa es que podemos hacerlo solo un par de veces al año. Sin embargo, nuestra relación prosigue por correo electrónico, yo leo tu blog, tú me mandas cosas, yo escribo cosas y en el mundo virtual nos reunimos muchas más de dos veces al año. Y no por reunirnos virtualmente tiene menos calidad esa interacción. Al contrario, en muchas ocasiones tenemos tiempo para intercambios más reflexivos, más tranquilos, por escrito quizá y no solo de viva voz, etc. Y esa relación nos enriquece tanto en el mundo presencial, cuando nos encontramos, como en el mundo virtual. Yo aprendo mucho de cómo haces tus vídeos y supongo que tú, alguna de las cosas que digo te debe interesar. Eso es un play, tú formas parte de mi play, yo te sigo lo que tú haces, yo formo parte de tu play, sigues lo que yo hago y a través nuestro podemos conocer de cada uno del otro otros amigos. En un momento determinado yo te puedo pedir ayuda sobre un tema y tú presentarme gente, me formar parte de mi play, mi red de contactos. Por lo tanto los plays van más allá de una red de contactos para encontrar trabajo, de una red de amiguetes para ligotear y de los usos de ocio y de tiempo libre de la internet y de las redes sociales. Sin embargo, son también muy divertidos. Si tienes una inquietud intelectual por algo, yo creo que no ha habido mejor momento en la historia de la humanidad para la gente curiosa, para la gente que quiere saber. Y no ha habido mejor momento para la gente que quiere comunicar y tiene cosas que decir. Hoy en día si tienes algo que decir, nadie puede impedirte que la digas. Es más, tu audiencia potencial es el mundo. Ahora falta que el mundo se entere que lo has dicho y que al mundo le guste lo que tienes que decir. Pero jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos medios y había habido tantas posibilidades para comunicarnos. Los plays son un uso de esa tecnología.